Llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad, vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad, nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad, vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad, vamos todos a cantar en la Natividad. Somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Muy buenas noches, hemos llegado al séptimo día de la novena de Aguinaldo al niño Jesús. Durante estos días hemos acelerado el paso dentro del camino preparativo para la llegada de Dios con nosotros, el Emmanuel a nuestros corazones. Por eso nos apoyamos en la protagonista del Adviento, nuestra Madre María Santísima, quien llena de humildad, agrada tanto a Dios y aceptó formar en sus entrañas virginales a nuestro Salvador Jesucristo. A ella confiemos nuestros corazones. Con ella esperemos gozosos a nuestro dulce Jesús niño. Por medio de ella, entreguemos nuestras miserias, riquezas, el amor, la paz, la felicidad y nuestras alegrías al Señor. Seguros de su poderosa mediación, el Señor se acerca a nosotros para colmarnos de su amor. Esto es Navidad. Iniciemos con mucho gozo y pidiendo y encomendando a esa Reina del Cielo, a ella que es nuestra mediadora, por todos los enfermos, por todas las familias de Venezuela, por todos esos hogares que han venido preparando a lo largo de esta novena, este corazón al niño Jesús. Coloquemos también a todos los sacerdotes, al Papa, a ese gran Papa, también a los obispos, a los religiosos, a las religiosas, a los diáconos, para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. También en esta noche vamos a pedirle a nuestra Reina del Cielo, por esta casita de oración, donde todos venimos con mucho gozo a refugiarnos, que sea ella la que siempre nos reciba con esos brazos amorosos y que podamos imitarla en sus virtudes, en la fe, en la esperanza, en la caridad y en esa grandiosa humildad que la caracteriza. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este día de la novena, diciendo todos, disponiéndonos todos. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días de esta novena de Aguinaldo en el séptimo día desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico, por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los que Dios lo tenia en Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María, Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya. te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú. Para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh, Santísimo José, Esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño me abrazas en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Oración al niño Jesús acuérdate dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado lleno de confianza en ti oh Jesús que eres que eres la misma verdad venimos a exponerte todas nuestras miserias ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos en tu encarnación y de tu infancia la gracia de cual necesitamos tanto tanto nos entregamos a ti oh niño ni potente seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven Oh sapiencia suma del Dios soberano Que a infantil alcance te rebaja sacro Oh niño divino, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos Ah ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte abrazo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven Oh Raíz Sagrada de Jesús Que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas que suben No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben Ven, 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 ven Ven a nuestras almas que suben Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual que suben Sin igual imagen, sin igual imagen, sin igual imagen, sin igual imagen, del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da al misero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Rey de las naciones Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas, con suave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ábranse en los cielos y llueva de lo alto Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ven que llamaría, previene sus brazos Dos, dos, un niño, vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que suben, ven, 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 ven Ven a nuestras almas que suben, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ve ante mí mis ojos, de ti enamorados Ve, sella tus plantas, ve, sella tus manos Prosternado en tierra, terriendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas que suben, ven, 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 ven Ven a nuestras almas que suben, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Ven, salvador nuestro, por quien suspiramos Ven, ven, ven Ven a nuestras almas que supen, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas que supen, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Oh Jesús niño, que naciste en la mayor pobreza, pero bajo la protección de Dios, a ti acudimos en este punto de nuestra historia para alabarte y bendecirte, para ofrecerte todo lo que somos y lo que quisiéramos ser, para entregar nuestro amor y nuestros desamores. En fin, para decirte con María, tu madre, que te esperamos, confiados en tu misericordia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos finalizado el séptimo día de la novena al niño Jesús. Nos preparamos con un corazón dispuesto para la celebración de la Santa Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Señor, en este maravilloso día de fiesta, por nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, queremos decirte con el Rey Salomón, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este lugar, del cual has dicho, aquí habitará mi nombre y mi gloria. Y desde tu santo cielo, escucha las oraciones que se hagan desde este lugar, de modo que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, Dios poderoso de Israel, y te amen y te respeten, hoy y para siempre. Amén. Y con esta alegría, por nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, recibamos al presbítero Ricardo Prato, quien recibe, quien preside esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ya viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta Misa de Aguinaldo, la ofrecemos por todos los servidores de esta prestigiosa emisora de evangelización, Radio Natividad. Pedimos al Señor, por todos los que sintonizan a diario la emisora, para celebrar la Eucaristía, el Rosario, para orar, para reflexionar. Vamos a pedir a Dios, para que la salud de Dios descienda sobre todos los que somos fieles a esta emisora. Y sobre todo, nuestros hermanos servidores, que le sirven a Dios, y que aprovechan este medio para hacer llegar el mensaje de la buena noticia a todos los rincones del mundo. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos ahora perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Por tu inmensa gloria Padre te alabamos, te adoramos Con amor te bendecimos, creador te glorificamos Señor Dios rey celestial, Padre todopoderoso Por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Señor Dios hijo del Padre, coordeno de Dios bendito Tú que quitas el pecado, que nos pierda Jesucristo Nuestra súplica se atiende, un ingenito bendito Tú que estás a la derecha, del Padre o lleno es Cristo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo Solo tú Señor del mundo y junto a ti es santo Espíritu Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo En la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Oremos Dios nuestro que al ver al hombre caído y condenado a la muerte Quisiste rescatarlo con la venida de tu Hijo Concede a cuantos creemos en el misterio de su encarnación Participar algún día de su vida inmortal Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos la palabra de Dios Del libro, del primer libro de Samuel, capítulo 1 En aquellos días Ana llevó a Samuel que todavía era muy pequeño A la casa del Señor En Siló Y llevó también un novillo de tres años Un costal de harina Y un odre de vino Una vez sacrificado el novillo Ana presentó al niño a Elí Y le dijo Escúchame Señor Te juro por mi vida Que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti En este lugar Orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor Y que Él me ha concedido Por eso Ahora yo se lo ofrezco al Señor Para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Ya puedo responder a mis contrarios Pues eres tú Señor el que me ayuda Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador El arco de los fuertes se ha quebrado Los débiles se ven de fuerzas llenos Se ponen a servir por un mendrugo Los antes satisfechos Y sin tener que trabajar Pueden saciar su hambre los hambrientos Siete veces da a luz la que era estéril Y la fecunda ya dejó de serlo Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Da el Señor muerte y vida Deja morir y salva de la tumba Él es quien empobrece y enriquece Quien abate y encumbra Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Él levanta del polvo al humillado Al oprimido saca de su aprobio Para hacerlo sentar entre los príncipes En un trono glorioso Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Amén Tengan la bondad de sentarse Bien queridos hermanos Pues quienes hemos llevado la secuencia de esta novena de aguinaldos Hemos ido escuchando en el Evangelio de cada día Una continuidad de pues la actitud Tanto de la Virgen, Santa Isabel, San José Y vemos como pues la Virgen Ayer escuchábamos del Evangelio Que la Virgen iba presurosa a visitar a su prima Santa Isabel Muchos Solemos escuchar es que la Virgen iba a servirle a Santa Isabel por su avanzada edad Pero la Virgen iba más que a eso Iba también a compartir, a repartir lo que había recibido Había recibido la gracia de Dios La ayuda de Dios Y sorpresa de la Virgen hoy cuando escuchamos en el Evangelio Bueno ayer Que la Virgen Pues iba a repartir esa gracia de Dios Y con un saludo Pues Isabel llena, se llena del Espíritu Santo Y con ese saludo No bastó que María le explicara Mire se me presentó un ángel Y quedé embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo No, porque la gracia dice El ángel le dijo a María El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Cuando la Virgen ve esta acción de Santa Isabel Sin María explicarle, decirle Porque ya Isabel con la gracia, con la fuerza de Dios Con la gracia que había transmitido María Hoy escuchamos en el Evangelio una oración de acción de gracias de la Virgen Y al escuchar esa oración de acción de gracias a Él Porque la ha escogido entre tantas mujeres Pues escuchamos de la Virgen palabras hermosas, palabras muy bonitas Y entre esas palabras Escuchamos de la Virgen Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador ¿Cuál es la razón para que la Virgen María glorificara al Señor? Para que su espíritu se llenara de júbilo, de alegría, regocijo, fiesta Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Y aquí es el primer punto importante que nosotros tenemos que ver de parte de Dios ¿A quiénes de nosotros no queremos que Dios ponga los ojos encima de nosotros? ¿A todos? Pero para que Dios ponga los ojos en nosotros Aquí dice humildad, sencillez Y luego de eso pues muestra entonces la Virgen Que ella no está preocupada Ella no está quizás desesperada porque le va a venir un parto Y no todo el mundo va a entender que sí, que es obra del Espíritu Santo Aquí dice la Virgen La Virgen no le preguntó No le preguntó tanto al ángel ¿Cómo puede ser esto? No conozco varón Y con la respuesta del ángel le bastó para tener muy claro la misión Ahora bien ¿Qué es lo que entonces nos va a decir el Evangelio? Pues el Evangelio dice Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede ¿Cómo le solemos decir nosotros a Dios? El todo poderoso El que todo lo puede Para muchos el poder de Dios es Un poder de destrucción De que Dios va a castigar De que Dios va a condenar Si nosotros tenemos ese pensamiento de Dios Vamos a terminar diciendo que Dios es un Dios malo Y Dios no es un Dios malo Dios es un Dios bueno Un Dios lleno de amor De misericordia Que busca Al que También está buscándole Y fíjense en ustedes Que de este Evangelio El Poderoso ¿Por qué la Virgen confió? ¿Por qué la Virgen transmitió gracia? ¿Por qué la Virgen La de Santa Isabel Cuando apenas le saludó Santa Isabel Su reacción fue El niño saltó en su vientre Porque tenía el poder de Dios Y con el poder de Dios Fue una mujer segura Confiada En que no le iba a pasar nada malo Y de ahí nosotros Es donde nosotros Tenemos que ahora Pensar ¿Qué poder está mandando sobre nosotros? Si es el poder de Dios No debe haber tanto miedo Tanta preocupación Tanto afán A lo material Si Si está El poder de Dios Sobre nosotros Hoy El poder Que domina A mucha gente Es ese El poder hoy En un niño En un joven Es un teléfono Pegado al teléfono Vamos a misa El poder De un niño es O un joven O de nosotros Hasta a veces nosotros De pegarnos a un televisor Para ver una película Una novela El poder de nosotros A veces es el miedo La preocupación La crítica El chisme La mentira El pecado A veces es el poder Que hay en muchos de nosotros Y miren lo que nos muestra El Evangelio Cada vez Que hemos venido Escuchando en el Evangelio María La Virgen El ángel se le presenta Visita a su prima Hoy una oración De acción de gracias Todo tiene que ver Con que El poder Que hay en la Virgen Es un poder de Dios Es la gracia de Dios Es la ayuda de Dios Que bonito es que hoy Hermanos Nosotros Podamos Así como la Virgen Hacer nuestra propia oración La oración de la Virgen Fue una oración De acción De gracias ¿Cómo podría ser Nuestra oración? ¿Qué cosas Le agradeceríamos Nosotros a Dios? Padre Pues yo siempre le agradezco Que tengo comidita Que Pues Estoy en gracia Tengo trabajo Esas cosas son importantes Pero si reflexionáramos Si viéramos Cuál es el poder Que puede estar Dominándonos Habrían muchas cosas Que nos harían falta Para recibir Y agradecerle a Dios Que la Virgen Santísima Una mujer Obediente Una mujer Que no tuvo Tantas dudas Tenía muy claro La misión Y tener claro La misión Le ayudó Precisamente A estar llena De la gracia A agradecerle a Dios Y sobre todo A sentir Que sobre ella Predominaba No era el poder Del mundo Sino era El poder De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Presentemos Queridos hermanos A Dios Nuestro Padre Las intenciones Que hemos Preparado Para esta Santa Eucaristía Hoy Estamos De fiesta Señor Porque te has Dignado Construir Y santificar Esta casa De oración Virgen María De Jerusalén Porque desde Tierra Santa Has traído Vida Alegría Esperanza A esta Tierra Venezolana Gracias Señor Porque desde San Cristóbal Estado Táchira Podemos Disfrutar De este Lugar Santo De oración Bendito seas Por la familia Acero Alvarado Que bajo Tu bendición Y orientación Construyó Esta casa De oración Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Bendice Señor A nuestros Obispos A Mario Moronta A su auxiliar Ayala Y a todos Los sacerdotes Que Han tenido La bondad De celebrar La Eucaristía En nuestra Casa de oración Ayúdalos Sigue Ungiéndolos Con tu Espíritu Santo Para que Continúen Realizando Con mucho Entusiasmo Y perseverancia La misión Santa Que le has Confiado Bendice Sus familias Sus comunidades Y colócalos Llenos De gozo Y paz Para siempre Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Sana Señor Las almas Y los cuerpos De todos Los hermanos Que diariamente Participan En la Eucaristía Desde casa De oración Virgen María De Jerusalén Tú conoces Sus necesidades Sus anhelos Para ti No hay nada Imposible Concedeles A cada uno Aquello que te pide Lleva tu paz Al corazón Tu comprensión A cada familia Para que se terminen Para siempre Las peleas Las discusiones Y se comprendan Y amen Todos Como hermanos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Señor Hoy te pedimos De manera especial Que le regales Un abrazo De paz A todos Los hermanos Que Por alguna Circunstancia Están tristes Divididos Acércate A ellos Seca Sus lágrimas Consuélalos Sánalos Ayúdalos Y también Abraza Y consuela A quienes Están lejos De sus hogares Aquí en Venezuela O fuera Del país Ayúdalos En todo Lo que necesitan Y que un día Puedan reunirse Y compartir Unidos En familia Todo el cariño Y amor Que viene de ti Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Y queremos Decirle a todos Los hermanos Venezolanos Dondequiera Que se encuentren Que aquí En casa De oración Tienen un lugar Santo y acogedor Con las puertas Abiertas Para recibirlos Y unidos Orar Al poderoso De Israel Por sus Intenciones Pueden levantar Sus corazones A Dios Desde la distancia Y él Escuchará Y atenderá Sus plegarias Desde aquí Y a cada uno Le concederá Lo que le pide Según Su divina Voluntad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Recibe Padre amado Estas súplicas Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Señor Danos Sacerdote Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Amén Presentamos Ante el altar De Dios El pan Y el vino Que él mismo Transformará En su cuerpo En su sangre Su alma Y su divinidad Ofrezcamos También Nuestra vida Ante este altar Para que Dios La transforme En una ofrenda Digna Agradable Ante su presencia No solo el vino Y el pan Te venimos A ofrecer Queremos Darte Algo más Te entregamos Nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí Generoso Para aceptar Su misión Hoy quedan Sobre este altar Nuestras vidas Son Señor Haz que sepamos Luchar Para conservar Tu amor Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sí Generoso Para aceptar Su misión Para aceptar Para aceptar Su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Confiado Señor En tu misericordia Venimos a tu altar Con nuestros dones A fin de que La celebración De esta Eucaristía Nos purifique De nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si Del antiguo adversario Nos vino la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado aquel Que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva nos arrebató Nos ha sido devuelta En María En ella Madre de todos los hombres La maternidad redimida Del pecado Y de la muerte Se abre Al don De una vida nueva Así Donde había crecido El pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo! En Jesús Llenos están El cielo y la tierra De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada a tu mopán. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con una señal nos damos el saludo de la paz. CORDERO DE DIOS 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 El Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dalo la paz, dalo la paz. Amén. 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 Las personas que celebran la Eucaristía con nosotros desde sus hogares, les invito para que repitan esta oración de comunión espiritual diciendo, Señor Jesús. Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. En este momento. Te pido que vengas a mi corazón. Te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. Me bendigas. Santifiques mi vida. Santifiques mi vida. Mi familia. Mi familia. Y mi país. Y mi país. Amén. 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 Amado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacío. No despide vacío, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma. Auxilio Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma, 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 proclama mi alma. Allí en silencio le damos gracias a Dios, por el don de la vida. Por la familia. Por el trabajo, la salud. Lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por elegirnos para tan importantes misiones en la vida. Damos gracias a Dios porque hoy al reflexionar sobre el poder que puede reinar en nosotros, reinará el poder de Dios. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. Gracias a Dios. Y pues gracias a Dios desde hace 15 días atrás hemos venido brindándoles, bien sea un desayuno, un almuerzo o una cena. Según la hora en que estos hermanos pasan por las casas de atención, hemos podido brindarle esa comidita con mucho cariño, con la generosidad de muchos de ustedes. Y por eso doy gracias a Dios por la generosidad que hay en nuestro estado, en nuestra diócesis, en ayudar al más pobre, al más desamparado. Y pues a lo mejor no pudimos ayudar y tuvimos el deseo, las ganas de haber hecho algo por ellos. Pero podemos hacerlo, quizás no por los migrantes, pero sí por aquel vecino o por aquella familia que creemos, y hasta estamos seguros que el 24 en la noche no podrán comerse una yaquita. Ojalá que este año que no termine sin nosotros hacer ese bonito gesto de caridad. Y que el que me escuche, a lo mejor, pues no va a poder comerse una yaquita. Que esperen el Señor, que habrá alguna persona generosa que pueda acercarse y compartir el plato navideño que con mucho seguro sacrificio, con mucho cariño, ha preparado en su casa. A mí me llama la atención porque, por ejemplo, en la parroquia, en la castra, estos días atrás, veíamos cómo la gente en las calles, ¿verdad?, con su parrilla, con su buena abraza, con su buena leña, cocinando a yaquitas. Y yo hoy, pues tuve una iniciativa con nuestra comunidad parroquial de poder, pues, llevar a la parroquia. Estamos organizando para llevarle a todas las familias, a las familias que no tengan su yaquita, pues, con los que hicieron ayacas, puedan llevar para que ninguna familia de nuestra parroquia quede sin comerse un platico navideño, una yaquita. Ojalá y lo podamos hacer en nuestra urbanización, con nuestros vecinos. Y así podamos, entonces, caminar y también acercarnos al otro, conocer y poder compartir. Es una, pues, una sugerencia. Con mucha caridad lo comparto con ustedes para que lo hagamos. Y que no haya este año que termina, que todos puedan comerse un platico, una comidita. Muchos tristemente solitos, de repente añorando, extrañando a sus familiares. ¿Por qué no incluso invitarlo al compartir de familiar? Invitarlo y hacerlo sentir como en familia. Esas cosas dejan el corazón tan desbordante de gracia, porque en eso también consiste la gracia. En obtenerla a través de la caridad y de la generosidad que podamos hacer por los demás. No dejemos de hacer caridad, no nos cansemos. Y que el próximo año, 2022, sea un año que, con lo que hemos hecho, con el gesto, nos impulse a ver al necesitado. Y no verlo y decir, pobrecito, qué lástima. Sino actuar, tener acciones, hacer algo, por esas personas que hoy necesitan. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Que la recepción de este sacramento nos dé fuerza, Señor, para prepararnos a la venida de nuestro Salvador. Y con la práctica de las buenas obras, podamos así alcanzar el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaño siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. El ángel Gabriel la anuncia a María, el ángel Gabriel la anuncia a María, que al cantar el gallo Jesús nacería, que al cantar el gallo Jesús nacería. Y a la medianoche, cuando ella dormía, se cumplió el mandato de la profecía. Se cumplió el mandato de la profecía. Para el nacimiento del Dios de Israel, bajaron cantando los reyes también, bajaron cantando los reyes también. Y los pastorcitos a Belén se van, llevando a Yaquitas, cachapas y pan. Llevando a Yaquitas, cachapas y pan. San José y María, la mula y el buey, reembolsan debajo de un araguaní. Y sobre una maga el niño se mecen, y una de cocuyo de luz resplandece. Y una de cocuyo de luz resplandece. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.